Hola a todos, este vídeo está dedicado a la reactivación o reparación de una batería de amoladora o talador portátil Bosch. Me la pasaron unos compañeros de que no le funcionaba, de que no cargaba. Pulsando el botón de comprobación de la carga de la batería, tal como vemos, indica que está bajo mínimos, que ya no funciona. Medimos entre sus terminales y ahora veremos que el voltaje es de 17 voltios. He probado recargarla pero sigue indicando voltaje bajo. Ahora os explico el tema. Le he colocado sendas varillas de la limpia para brisas para poder realizar la medida correctamente y tal como vemos la misma se queda en 17,07 voltios, pero pulsando nos dice que está baja de batería, que no funciona. Pues bien, el método de aplicar un alimentador, una fuente de alimentación, directamente a los dos terminales. La batería llega a recargar algo pero no recarga hasta el punto óptimo, por lo tanto el indicador no funciona correctamente. Y bien, la manera de poder hacer la recarga, de poderla revivir, es que hay que abrirla y recargar como ahora os comentaré. Para reabrirla nos vamos a encontrar el primer problema, que los tornillos son del tipo torch. La punta que necesitamos es la T10 para los tornillos laterales. Tenemos este pequeño truquillo que nos ha puesto el fabricante, que esto parece un tornillo pero realmente es un tapón. Por lo tanto, si pulsamos el mismo, pinchamos, podemos quitarlo. Tan sólo lleva unos tapones en los laterales y en la parte frontal nos vamos a encontrar dos torts de una medida un poquito más pequeña. Pero bueno, ya es una vez desmontada que lo vamos a ver. Pues bien, esta batería, cuando le quitamos la tapa superior y las tapas laterales, quedamos con esto que estáis viendo aquí. Pues bien, esto que estáis viendo aquí no es nada más que un conjunto de cinco baterías conectadas en paralelo, es decir, negativo positivo de dos baterías conectadas en serie con otras dos, conectadas en serie con otras dos, otra serie y la última serie. Tenemos la salida negativa por aquí, perdón, la salida positiva por aquí y tenemos la salida negativa por el otro terminal, que sería donde mediamos en la otra batería los 17,07 voltios que hemos visto. Pues bien, para recargar estas baterías, si lo hacemos externamente, no podemos colocarle directamente un alimentador, ya que son baterías de litio-ion. El problema de las baterías de litio-ion es que no se recargan a una tensión constante, sino que el alimentador tiene que ir subiendo paulatinamente la tensión poco a poco hasta los 3,74 voltios que necesita la batería. Por lo tanto, una batería que esté a 0,5 voltios paulatinamente irá subiendo 0,55, 0,6, 0,65, etcétera, etcétera, hasta llegar a 3,74 voltios. Esto nos supone que por cada pareja el alimentador tiene que estar pues una serie de horas conectado. ¿Qué alimentador es el que colocaríamos? El alimentador que colocamos es una de las plaquillas que, por ejemplo, podemos encontrar en Aliexpress, los típicos cargadores de baterías de 3,7 voltios, que tienen una entrada de alimentación a 5 y una salida a 3,7 regulada, que eso es lo importante. Aquí lo que he hecho es montar uno con un alimentador de teléfono móvil de 5 voltios, la plaquilla y dos pinzas de coco de hilo. Y esto lo que hago es conectarlo una a una a cada una de la pareja de baterías. Lo iríamos conectando y lo dejaríamos que recargase con el piloto que lleva la placa. Ahora lleva un piloto verde de encendido y en el momento en el momento que la ponemos a recargar pasa rojo y cuando está cargada la pila la batería nos vuelve a indicador verde. Pues bien, iríamos pareja a pareja. Ojo con esto, mucho ojo a la hora de equivocaros con la polaridad, ya que estas plaquillas no soportan en absoluto el cambio de polaridad o las equivocaciones. Una equivocación lo que hace es averiar la batería, perdón, la placa. Entonces tenemos terminal negativo, su terminal positivo lo podríamos enganchar aquí, pero como todo esto es el mismo conjunto, pues lo engancharemos aquí. Y empezaría la recarga, que más o menos, dependiendo del voltaje que tenga cada batería, pues puede estar unas 3-4 horas aproximadamente. O dos horas dependiendo de cómo esté de baja de carga. Lo siguiente, para la siguiente pareja, pues tendríamos que invertir. Invertir. Pasaríamos el terminal negativo aquí y terminal positivo a la siguiente, que sería esta. Y así sucesivamente. Siguiente pareja, cambiaríamos el negativo a este y conectaríamos el positivo a la siguiente. Nos tenemos que fijar cómo están configuradas lateralmente para ver dónde tenemos que poner positivo y negativo. Yo lo que he hecho es un pequeño dibujo, indicando las parejas que lleva, que serían estas, la salida, las otras dos parejas, y dónde van los terminales positivo-negativo, que tenemos un positivo, enlaza en serie con un negativo, saliendo un positivo, que enlaza en serie con un negativo, y así iríamos haciendo el zig-zag. Pues bien, y a la hora de recargar, he dibujado para este tipo de batería los cableados. Tendríamos que hacer la recarga en 5 pasos y tendríamos el terminal de malla negativo con el terminal amarillo positivo, el que hemos visto en este lateral. Una vez cargada esta, pasamos a la siguiente, que pasa a ser el terminal verde positivo y el terminal amarillo, que antes era positivo, ahora es negativo, segundo paso. Tercer paso, pasamos el verde a negativo y el azul siguiente a positivo. Y así haríamos los 5 pasos de recarga de la batería. Y tal como podemos ver con esta, que está ya recargada, quitamos un poco de luz para que se vea un poquito mejor. Si pulsamos, por ejemplo, con esta, que está en 17,07, nos da que está en mal estado, pero esta que está ya recargada, si pulsamos, nos da que está en buen estado la misma. Ya solamente queda ahora volverle a colecar las carcasas y probarlo en la emoladora para ver que funciona correctamente. Pues bien, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad y en un segundo vídeo, lo que haré, como tengo que recargar esta, la tengo que desmontar para hacerle la recarga, pues veremos la conexión del alimentador. Veremos un par de ejemplos. Y el tema de los voltajes, tenemos voltaje de una pareja, otra pareja, otra pareja, otra pareja, y la última pareja. Y tal como veis, los cinco paralelos de baterías están todos cargados, directamente listos para poderse utilizar. Ya solamente falta probarlo en el taladro o en la emoladora. Espero que os haya gustado. Un saludo para todos. ¡Vamos! ¡Vamos!